Ya no lo puedo evitar Es lo que siento por vos Hice de todo y no pude esquivarle Me consumís la señal Todo el tiempo vivís Dentro de un sueño que alivia mi norte Pero fugas siempre al desayunar Las instrucciones seguí El calendario taché Y no me conforma la forma en que ardes Yo lo intenté revivir Vos decidiste empujar Toda esperanza latente en el borde Adelante decidamos en qué lugar Y encontremos una tarde cualquiera Para desafiarnos una vez más Y brindar no dejar que se muera Y brindar no dejar que se muera Y brindar no dejar que se muera Lágrimas de cocodrilo Lágrimas de cocodrilo Al final te sientan bien Cada paso que se muera Cada paso que das Lo vas armando sin mí Como ayuda a calmar el desorden Y brindar no dejar que se muera Y brindar no dejar que se muera Y brindar no dejar que se muera Mi impaciencia se muera Mi impaciencia se vuelve feroz Mi estilo no va a tu favor No recuerdo como era reír contigo Adelante decidamos en qué lugar Y encontremos una tarde cualquiera Para desafiarnos una vez más Y brindar no dejar que se muera Adelante decidamos en qué lugar Y encontremos una tarde cualquiera Para desafiarnos una vez más Y brindar no dejar que se muera Y brindar no dejar que se muera Y brindar no dejar que se muera Lágrimas de cocodrilo Al final te sientan bien Y brindar no dejar que se muera